Es un gran panorama sin duda para toda la familia también, ¿por qué no? Muchas gracias Pilar. Buenas tardes. Y hay una fiesta de la música a orillas del río Bío Bío que hasta ahora ha sido todo un éxito en su segunda edición. Se trata de Rec Rock en Conce, un festival que reúne artistas emergentes y otros ya consagrados. Tomamos contacto con Leandro Brillagrán que está en Concepción para entregar los detalles de este evento. Leandro, hola. Hola Carola, ¿cómo estás? Saludos desde Concepción. Para algunos la cuna del rock y simplemente para otros la ciudad de la música. En concreto, acá se está desarrollando uno de los festivales que está tomando fuerza acá en el país. Un festival importante donde están participando tanto artistas emergentes, también como otros consolidados e incluso algunos internacionales que han venido a visitar aquí por primera vez la ciudad de Concepción. Se está desarrollando aquí en el parque bicentenario de esta ciudad. Lo que estamos viendo a mi espalda es una de las bandas que va a participar de esta segunda jornada, digo, de Rec Rock en Conce, que está tomando fuerza acá. El día está un poco nublado, hace un poco de frío, pero está toda la energía puesta para lo que va a ser esta segunda jornada de festival. Ayer estuvimos reporteando lo que pasó acá. Hubo cerca de 40.000 personas, según versiones de los organizadores de este festival, superando todas las expectativas de lo que fue el primer año. En el primer año, que fue el año pasado, solamente hubo un día de festival. Este año se extendió a dos. Y ya se están superando las expectativas del público que está participando en este festival. Es un festival que reúne a la familia, que reúne a los amantes de la música y que tuvo a Javier de los Imposibles, a Lucy Bell y también a Molotov, visitándonos desde México entre los artistas de la primera jornada. Pudimos conversar con alguno de ellos cuando bajaron del escenario y pudieron darnos su impresión de cómo fue participar en este evento musical tan importante aquí en la región. Escuchemos lo que nos dijeron. Una emoción como esta, una idea como esta, con el apoyo del público que tiene, gratis para la gente, me parece que más allá de ser música es cultura. O sea, creo que esto lo tienen que cuidar mucho para que se siga manteniendo y como siempre digo, si hay uno que otro chaqueteros, no existe. O sea, la evidencia es que este festival es una maravilla. Ah, muy contento, muy emocionado. Creo que este tipo de eventos que son gratis para la gente, la gente ya lo ve. Lo está disfrutando muchísimo, está repletísimo. Qué bueno que hay muchas bandas nuevas, qué bueno que hay mucha música nueva para poder escuchar también. Es buena esta mezcla también entre músicos ya con cierta trayectoria y músicos también que están recién empezando. La gracia de este festival es que somos todos embajadores, somos todos dueños de casa, por así decirlo. El mismo hecho de que el festival esté recibiendo grupos nacionales e internacionales nos hace sentir así, como dueños de casa. Y que estamos acogiendo súper bien un festival que es súper necesario, que se ha hecho aquí en Conce, con gente de Concepción, con música, con músicos penquistas. Bueno, como podíamos escuchar ahí, estaban bastante contentos, estaban emocionados de haber participado en esta segunda versión de Rock in Conce, que, como les contábamos, se está desarrollando aquí en el Parque Bicentenario de Concepción y que hoy va a tener un cierre magistral. Hay distintos artistas de distintos estilos. Por ejemplo, por un lado va a estar Jefe, también van a estar Los Tetas, recordando todo el funk de los 90 y un cierre magistral. Van a estar Los Chancho en Piedra aquí tocando como cierre de la segunda versión de Rock in Conce. Un festival donde, como pudimos ver, ha reunido a mucha gente, a familias, amantes de la música y la invitación está hecha para que cualquiera que se encuentre aquí en Concepción y también para los que viven acá, que no se han enterado de que este festival se está desarrollando, vengan hasta este lugar a participar porque es gratis. La invitación es solamente a venir y disfrutar de la música. Carola. Claro que sí. Gracias, Leandro. Cambiemos de tema. La Bocar de Carabineros investiga un incendio registrado esta madrugada en el Liceo de la Comuna de Ercilla, el cual destruyó al menos cuatro salas de clase del establecimiento. Hasta ahora todo indica que...